La danza de moros y cristianos Y entonces, bueno, insisto, yo quiero pensar que a la par a mi me da un simbolismo muy particular En el sentido de que, si vemos con que música se acompaña la danza Es un tambor y una flauta de carrizo Que son los instrumentos propiamente que se utilizaban con el pueblo prehispánico El tambor de cuero con un sonido grueso y una flauta de carrizo Muy suave Muy suave, ¿no? Y se empieza a dar este, ¿qué diríamos? Sincretismo de la danza prehispánica con la danza de moros y cristiano Probablemente el teleauditorio diga, bueno, ¿por qué la danza? ¿Qué significa esa danza traída de España? La danza de moros y cristianos Celebra el triunfo del pueblo español De más de 400 años de dominio musulmán Son 400 años que van a sufrir, que van a luchar Hasta que finalmente el rey moro, Pilatos Es derrotado Lo derrota un personaje Señor Santiago, que es el caballito, como lo conocemos comúnmente Y bueno, finalmente se van los musulmanes Y una manera de enseñarle al mundo Aquel triunfo fue aquella danza Acompañada normalmente de la tradicional quema del castillo Porque ese es otro elemento En España Normalmente quemaban castillos Pero no como hoy los conocemos Normalmente hacían un castillo Probablemente de madera A lo mejor de papel Y le prendían fuego Y lógico Aderezado con la pólvora y demás En señal de triunfo Y bueno, por eso ven que ahora El hecho de quemar ese castillo pirotécnico Casi en todas las fiestas populares Es muy común Aquí se utiliza mucho El 20, normalmente el 20 de septiembre Y si nosotros vamos, por ejemplo Al ya muy próximo Día primero de septiembre El día antes En Acatlán Bueno También se quema en el atrio de la iglesia El castillo Y bueno En casi todos los lugares Es algo Que se quedó muy arraigado Muy significativo Y entonces, bueno Se comienza a dar aquella enseñanza de la danza Quiero hacer notar Que en aquel primer momento No hay negros Solamente los personajes eran Los santiagos El caballito Con sus caines Que es el señor Santiago Y Pilatos Son los únicos personajes de la danza ¿Qué va a ocurrir? Bueno Tratando de hacerlo esto Lo más Así Cortito Y muy didáctico Para que todos comprendamos Ojalá Ojalá ¿Qué fue lo que va a suceder? Quiero decirles Que bueno En Naulínco Tenemos conocimiento Por las fechas Aproximadas Que tienen Los códices Tanto el códice Chiconquiaco Como el códice Cuacuatzintla Más o menos De la existencia De Naulínco De 1631 Entonces Yo quiero imaginarme Que por aquel entonces Comenzó a darse Este sincretismo De la danza Pero ¿Qué pasa? Bueno Naulínco Empiezan a llegar Españoles Esto está narrado En un libro Que se llama Esclavos En el archivo Notarial De Jalapa Del Antropólogo Fernando Winfield Que fue director De museo Y él empieza A narrar Como en Naulínco Fue un punto De atracción Desde entonces Por una actividad Nueva Que de acuerdo A un libro Que está en León Guanajuato En la universidad En Naulínco Fue el primer lugar Donde se enseña A curtir pieles De todo el país Y bueno Una industria Que fue floreciente En su momento Y que bueno Por desgracia Y porque Hoy no podemos competir Con la tecnología Pues lamentablemente Casi ha desaparecido La curtiduría Más no así La industria Del calzado Muy artesanal Totalmente Por eso es que aquí También existen Hasta la fecha Bueno lugares En donde anteriormente Eran las tenerías El barrio El barrio de las tenerías Y bueno Que fue Tan importante En la economía Y el desarrollo De la región Para aquel entonces Hacemos Pilatos Los santiagos El caballito Y los caines Nada más Ya la negreada A partir de Correcto ¿Qué año comenzó? ¿En qué época? Más o menos Se estaría situando Que ya Participaban Todos con esos disfraces Y bueno Que ha vuelto Tan atractivo Y le da muchísimo Colorido A la fiesta En realidad La fecha Es un tanto Incierta Lo que sí Que a partir Del siglo XVII En esta zona Comienzan a aparecer Grandes haciendas Una de ellas Que hoy Quedan Pues ruinas Es La Podríamos decir La Diríamos La ex hacienda O el casco De la hacienda De Almolonga Una hacienda Gigantesca Que se dedicaba Fundamentalmente Probablemente Pudiéramos Más adelante Tener algunas imágenes Esta hacienda Era Básicamente Productora De caña De azúcar Que Bueno Había dos Productos Que se Se hacían Uno de ellos Probablemente Era el El aguardiente El alcohol Pero el otro Era el más importante Que era el azúcar Pero no como hoy La conocemos Era el piloncillo Que de acuerdo A versiones Y a historiadores Todo ese piloncillo Era enviado A España Pero regresando Nuevamente Sabemos que Mucha de la población Indígena Sucumbe Con la llegada De los españoles Porque nos trajeron Enfermedades Que no conocíamos Como la viruela Sobre todo Esta fue la que hizo Estragos Estragos Y entonces Resulta que El campo mexicano En estas haciendas Empezó a faltarles Mano de obra Y es cuando Comienzan a traer Esclavos Ya no de las antillas Porque también Ocurrió el mismo fenómeno Sino empezaron a traer Esclavos africanos Negros Es decir De piel negra Y bueno Los traían Como esclavos Sabemos el proceso Se vendían Etcétera Etcétera Y en la hacienda De Almolonga Eran Cientos De esclavos Negros Cientos Los que trabajaban Ahí Correcto ¿Por qué? Porque sabemos Que los españoles Por su piel blanca Pues no es fácil Que puedan trabajar En el campo Se les quemaría La piel Etcétera Entonces Indígenas Pocos Por Las muertes Que hubo Y entonces Bueno Pues el esclavo El esclavo negro ¿Qué va a pasar? Esto desde el siglo XVII Muchos de estos Esclavos negros Se convierten En libertos ¿Qué quería decir? Que bueno Ya habías Nacido en México Ya estabas aquí Y el amo Te otorgaba La libertad Seguían trabajando Ahí en la hacienda Porque pues era Su casa Pero eran libres Podían ir A donde quisieran Otro grupo De esclavos Como quien dice Que ya eran esclavos Pero sin grilletes Correcto Ok Eran libertos Pero había otro tipo De esclavos Que se escaparon De la hacienda Les decían Negros Cimarrones De la hacienda De la hacienda De la hacienda De la hacienda Que se va a or跛容